Muy buenas tardes amigos de Rekord, bienvenidos a Top 5 con la mejor información deportiva y en el número 5 la china Jan Rouli ganó medalla de oro en la final de 500 metros de patinaje en pista corta de los Juegos Olímpicos de Sochi, una carrera muy accidentada en la que la británica Alice Christie se cayó y se llevó por delante a todas las participantes menos a Lee. Lee entró con un tiempo de 45.263 seguido por la italiana Ariana Fontana con 51.250 y la surcoreana Shanghai Park con 54.207 y 3 estadounidenses se robaron el podio masculino de una de las disciplinas debutantes en los Juegos Olímpicos de Sochi el esquí libre Slop Style. En el número 4 Monarcas es un rival al que no ha podido vencer como director técnico Antonio Mohamed sin embargo expresó que este viernes las cosas cambiarán y el América sacará los tres puntos de su visita a Morelia Mohamed mencionó que el conjunto debe de estar preparado para las distintas formas de juego que los rivales les puedan llegar a plantear por otro lado el técnico dejó en claro que el único clásico que disputa el equipo en todo el torneo es contra Chivas la derrota que tuvieron contra los Tuzos caló hondo en el ánimo del club pero declaró que aprendieron de este error para que no vuelva a suceder perder a nadie le gusta la derrota con Pachuca dejó una enseñanza En el número 3 el portero Jesús Corona afirmó que Cruz Azul no debe relajarse ni confiarse por ser el líder de la Liga MX porque reconoció que no han ganado nada. Cruz Azul ha ganado 16 de los 18 puntos del torneo es líder, invicto y cuenta con la mejor ofensiva y defensiva cuestionado sobre la petición del presidente de México Enrique Peña Nieto quien afirmó que desea que el trofeo de campeón del mundo regrese al país tras el mundial Corona aseguró que se prepararán para ello es un mensaje que nos deja claro que cuando vas a competir por algo siempre tienes que pensar en lo máximo, uno siempre se prepara para poder alcanzarlo En el número 2 el técnico de la selección mexicana Miguel Herrera quedó satisfecho con su gira por el viejo continente ya que la mayoría de los jugadores se mostraron convencidos y comprometidos con el nuevo proceso ahora el siguiente paso será verlos el próximo 5 de marzo en el partido amistoso contra Nigeria que se jugará en Estados Unidos Herrera dejó claro la razón por la cual no los convocó para la ronda de reclasificación ellos quedaron convencidos y con el ánimo de sumarse al grupo ahora los veré en la fecha FIFA mencionó Herrera quien volvió a cerrar tajantemente el tema de Carlos Vela la lista para el partido contra Nigeria se dará a conocer el próximo 20 de febrero Llegamos al número 1 la selección mexicana tiene casi terminada su lista de preparación rumbo al mundial los rivales que faltaban por confirmar están prácticamente amarrados y la Femex Futesta por anunciarlos Portugal, Turquía, Bosnia y Estados Unidos serían los rivales del tri antes de la Copa del Mundo la novedad será la selección turca que sería con la cual se despediría México de su casa el 28 de mayo en el estadio Azteca para posteriormente viajar a Estados Unidos y tener tres juegos más de preparación el primero ante Ecuador el 31 de mayo como ya se tenía confirmado después se enfrentaría a Bosnia el 3 de junio y cerrarían su camino al mundial contra Portugal el 6 de junio para después viajar a Brasil muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy en Top 5 yo soy Paty López de la serie y los espero mañana con lo mejor de la información deportiva qué Henry y yo 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 eso